La palabra del Señor para nosotros este día, espero que sea una palabra precisa, la que necesitamos, creo que Dios es bueno, Él nunca se equivoca, siempre nos da lo que nosotros necesitamos, así que le damos gracias, dígale gracias de antemano, porque sé que tu palabra me hablará, amén. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y quiero compartirles hoy algo breve, lo vuelvo a decir, si lo digo por tercera vez no va a ser tan breve, así que lo voy a dejar ahí, ¿cómo cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo se llama? ¿Cómo cumplir el propósito de Dios? ¿Y cuántos se dieron cuenta que este es el primer domingo del año? Todos, estamos iniciando un año nuevo, ya dejamos atrás el 2017 con todos sus altos y sus bajos, ¿cuántos se despidieron del 2017? Dijeron chao, ¿verdad? Hayan sido tiempos buenos, más o menos malos, los dejamos atrás para dar inicio a un nuevo año, amén. Un nuevo año de nuevas oportunidades, un nuevo año de nuevos logros, un nuevo año para seguir soñando en grande con Dios, amén. Bien, esta es una época, una época de reflexión, es una época para pensar, para planear, ¿qué vamos a hacer este año 2018? ¿Cuántos piensan y planean y planifican? Dicen, este año voy a hacer cosas distintas, este año no voy a hacer aquellas cosas que no me resultaron o aquellas cosas que fueron problemáticas para mí. Entonces ya tenemos un año más de experiencia, ¿cuánto pueden decir es verdad? Porque uno aprende a golpe y porrazo. Sí, oiga, qué diferentes seríamos si nosotros aprendiéramos por el consejo de la palabra. Pero no, tenemos que caernos, tenemos que rompernos las rodillas, ¿verdad? Pelarnos las rodillas en el porrazo que nos dimos para aprender. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Soy media cabeza dura, yo. Y este año, 2018, debiéramos pensar en qué cosas debemos mejorar. Dígale al que está a su lado, ¿tienes cosas para mejorar? Y el otro contesta y le dígale, ¡bu! Tú no te imaginas. Toda la cantidad de cosas que tengo que mejorar. Yo estoy hablando por mí nomás, no estoy hablando por usted. ¿Cuántas cosas debo mejorar este año? ¿Cuántas cosas debo hacer definitivamente? Porque el año 2017 no las hice, las planeé. Dije voy a hacer tal o cual cosa y nunca la hice. ¿Cuánto le ha pasado? Voy a leer la Biblia este año. De tapa a tapa. Y quedamos en la pura empezada. Entonces, hay que proponerse este año, decir, este año sí que lo voy a lograr. Pero no solamente hay que decirlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero tenemos que plantearnos desafíos en nuestra vida para hacerlos. Es bueno reflexionar. Es bueno pensar. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice más o menos? ¿Y qué hice mal definitivamente? Porque nosotros como seres humanos hacemos cosas malas. Si no mire al del lado. Y el del lado tiene una cara de santo. Yo cosas malas no. No hacemos cosas buenas a veces. Nos comportamos de mala manera. Pero un nuevo año es un nuevo tiempo para proyectarnos. Y ¿saben lo importante aquí? Es que tenemos que aprender a ser autocríticos. ¿Saben lo que significa eso? Debo mirarme y decir, de verdad, la embarré. Hablábamos el otro día con alguien y le preguntábamos, ¿cómo tú calificarías este año 2017 en tu trabajo, tu desempeño como persona? Yo creo que lo he hecho bien. Yo creo que lo he hecho bien. Y yo quedé así diciendo, ¿de verdad? Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo, sí, pero es que usted me preguntó qué pensaba yo. O sea, cero autocrítica. Eso es lo que usted ve malo de mí. Pero yo no veo nada malo en mí. Autocrítica es decir que yo debo mirarme. No al espejo, sino a la palabra del Señor. A lo que Dios me está enseñando y me está diciendo siempre. ¿Cómo me he comportado? ¿Cómo he actuado? ¿Cómo he caminado? Y ser autocrítico, uno tiene que decir, podría haberlo hecho mejor. Yo tendría que haberlo hecho, porque no lo hice. Autocrítico. Es bueno ser autocrítico. No al grado de destruirse. Pero autocrítico para mejorar. Porque siempre hay cosas que mejorar. Siempre hay cosas que nosotros podríamos hacerlas mejor. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Siempre hay algo que pudiésemos hacerlo mejor. Y ser autocrítico me sirve para mejorar. ¿Para qué te sirve ser autocrítico? Para mejorar, no para hundirse. La autocrítica te sirve para avanzar al siguiente nivel. Y para analizar la vida y decir, esto no me sirve. Este carácter no me sirve. Esta forma de ser no me ayuda. Así que tengo que... Solo nosotras dos tenemos que cambiar nomás. A la luz de la palabra, entonces, ¿qué? La palabra es nuestra regla de fe y de conducta. Ella regula nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen, esa es la palabra de Dios? Para mí, es lumbrera nuestro caminar. Ella ilumina nuestro camino. Ella nos enseña cómo debemos actuar. Cómo debemos andar. Es la palabra del Señor. Así que ser autocrítico me sirve para mejorar, para crecer, para desarrollarme mejor. Y en verdad, sacar esa semilla de grandeza que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos han escuchado al apóstol decir, dentro de ti hay una semilla de grandeza? Nadie. Por favor. Dentro de nosotros hay una semilla de grandeza poderosa que nosotros tenemos que sacar. Oiga, si usted puede hacer cosas mejores. Usted puede ser una mejor persona. Dígale al que está a su lado. Te están hablando. No te hagas. Podemos mejorar. Todos podemos mejorar. Dígale al que está a su lado. Podemos mejorar. Lo podemos lograr. Lo podemos lograr. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto que podemos? Y si Dios está con nosotros, con mayor razón, podemos mejorar. Podemos cambiar. Esas actitudes que no sirven. Amén. Amén. Hay una semilla de grandeza dentro de nosotros. Y podemos hacerlo mejor. Amén. Por esa razón yo quisiera compartirles esta palabra hoy. Cómo cumplir el propósito de Dios. Y creo que voy a ser breve. Primero voy a definir qué es propósito. Propósito es determinación firme de hacer algo. ¿Qué es propósito? ¿Qué es propósito? Propósito de Dios, no de tu propósito. El propósito de Dios es que nosotros determinemos en nuestra vida hacer algo. Y hacer algo bueno. Objetivo que se pretende alcanzar. También es un propósito. Objetivo, meta que tú pretendes alcanzar. En Dios. Dios ha puesto sueños en nosotros. A nadie le ha puesto sueños a Dios. Me ha dado sueños que es distinto. No, Dios ha puesto sueños en nosotros. ¿Cuántos están soñando con los sueños de Dios? Con lo que Dios quiere hacer con tu vida. Sueñe hermano, sueñe. Porque dice el dicho soñar no cuesta nada. Hacer realidad esos sueños. Hay que ponerlos en las manos de Dios. Hay que estar en Dios. Para que esos sueños puedan ser una realidad en nuestra vida. Pero tenemos que trabajar para eso. Determinar con firmeza. Este año lo voy a lograr. Es como cuando tú vas a la universidad. ¿Quién va a la universidad y dice voy a ir a la universidad? Pero no creo que me vaya bien. No, todos los que hemos estudiado. Los que vamos al liceo. Los que íbamos. Empezamos un año pensando que nos iba a ir bien. ¿Verdad? Determinamos. Decidimos definitivamente que nos va a ir bien. Y nos va bien porque ponemos todo nuestro empeño en eso. Cuando hablamos del propósito de Dios. Entonces es decir. Dios puso en nosotros sueños. Esa semilla de grandeza que está en nosotros. Y debemos determinarnos trabajar para cumplir el sueño de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren este año cumplir el sueño de Dios en su vida? Amén. Es el deseo de todos nosotros. Crecer y madurar en el reino de Dios. Ahora. El propósito también es algo que se quiere conseguir. Y que requiere esfuerzo y de ciertos sacrificios. Nada en la vida es gratis. Dígale que está a su lado. Nada en la vida es gratis. Porque parece que no lo escuchó. Todo requiere un sacrificio, un esfuerzo. Todas las cosas que nosotros queremos lograr. Tenemos que pagar un precio por eso. Un sacrificio. Entonces todo, todo requiere esfuerzo. Así también en el reino de Dios. Todos debemos trabajar y esforzarnos. Por lograr cumplir el propósito de Dios. Diga todos. Todos tenemos que trabajar. Todos. No existe el dominguero. No existe el hermano de la banca. No existe. Todos debemos trabajar en la obra del Señor. Todos somos útiles en el reino de Dios. Amén. Todos. Nadie queda excluido. Todos debemos trabajar. Y por eso a la luz de la palabra. Quiero que veamos solo una característica. De cómo cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Solo una. Josué capítulo 24 por favor. Josué 24. Versículo 14 y 15. Mira lo que dice. Ahora pues. Temer a Jehová. Y. ¿Qué dice? Servirle. Con. Integridad. Y en. Verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río y en Egipto. Y. Servir a Jehová. Y si malos parece servir a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Cuando estuvieron al otro lado del río. O a los demás. O a los dioses. De los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero. Yo. Y mi casa. Serviremos. A Jehová. Un versículo archiconocido. ¿Quién no se lo sabe? Todos lo sabemos. Verdad. Es palabra de Dios para nosotros. Pero lo sabemos. La primera característica. Para cumplir el propósito de Dios. En nuestra vida. Es el servicio a Dios. Que es. Servicio a Dios. Una de las maneras en que usted y yo cumplimos ese propósito. Es. Sirviendo a Dios. Pero servir a Dios no es venir a la iglesia solamente. Servir a Dios no es simplemente cantar aquí cuatro alabanzas. Y dos de adoración. Servir a Dios es mucho más que eso. Servir a Dios es entrega. Es compromiso. Vemos a un Josué ya viejo. En este pasaje. Vemos a un Josué. Retirándose casi de su labor. Pero aún así. Él sabía cuál era el propósito de Dios. Por el cual Dios le había puesto en el lugar donde estaba. De hecho lo que él está haciendo en este pasaje es amonestando a sus servidores. Porque él la tenía clara. ¿Verdad? Lo dice el versículo 15 al final. Ustedes escojan. Pero yo. Yo sé cuál es mi propósito. Yo sé cuál es mi camino. Yo no estoy pensando ahora hago esto, hago lo otro. No, yo estoy claro. Yo sé cuál es mi propósito. Y él llama la atención. A los seguidores, a los servidores, a la gente que estaba con él. Para que cumplan el propósito de Dios. En sus vidas. Pero fíjese que para Josué. No era sólo servir. No era simplemente un servicio. Era un servicio. Con. Integridad. Diga integridad. Pero no sólo con integridad. Sino que en verdad. Eso es lo que dice el versículo 14. Ahora pues temer a Jehová. Y servirle con integridad. Integridad y en verdad. Dos palabras muy importantes. De mucho peso. ¿Qué significa servir con integridad? Esto significa que para cumplir el propósito de Dios. Tenemos que ser de una sola línea. Integridad. Radicales. De una sola postura. Entregado 100% al señorío de Cristo en nuestra vida. Eso es servir con integridad. Totalmente para Dios. No estamos en los tiempos en que el sacerdocio se ejercía dentro de una iglesia. Y que el sacerdote estaba dedicado sólo a eso. Hoy nosotros vivimos en este mundo. Tenemos que trabajar. ¿O no? Tenemos que trabajar. Tenemos que llevar adelante la familia. Tenemos varias cosas que hacer. Pero dentro de eso está el servicio para Dios. Pero el servicio para Dios a pesar del tiempo que tengamos debe ser hecho en integridad y en verdad. Amén. Dígame amén por favor. Porque parece que no le gusta lo que le estoy diciendo. Amén dijo alguien. No me gusta. El servicio para Dios no importa el tiempo que sea. Tiene que ser tiempo de calidad. Porque ya le digo. No somos los sacerdotes del Antiguo Testamento que estaban dedicados al servicio. Nosotros más bien apartamos un tiempo de nuestro tiempo. Valga la redundancia para Dios. Pero que ese tiempo que le damos a Dios sea de calidad. Que ese tiempo que le damos a Dios sea en integridad. ¿Verdad? Nadie está aquí por obligación o sí. Y si lo trajeron no es mi problema. Pero la mayoría de nosotros estamos aquí por voluntad propia. Porque amamos a Dios. Porque lo amamos tan inmensamente. Que no podría estar en mi casa yo descansando. Sin darle a mi Dios lo que es de Él. El poquito de tiempo que le doy. Pero tiempo de calidad. Tiempo bueno. Con todo mi corazón. Amén. Entonces ser íntegros. No podemos andar que un día sí y otro día no. Ser íntegros significa que tenemos que andar siempre con la misma disposición para Dios. Oiga me nombraron líder por eso estoy en el liderazgo. Me dijeron que yo era pastor por eso estoy en el pastorado. No hay un llamado de Dios. No hay un llamado de Dios. Hay un llamado y un propósito de Dios en nuestra vida. Y que va a demandar de nosotros integridad y verdad. Servir a Jehová con alegría. Servir a Jehová con regocijo. Lo dice el Salmo 100. Esa gente que un día quiere y otro día no quiere. Esa gente no es íntegra. No es de verdad. Es gente religiosa. Que un día quiere y otro día no quiere. No con Dios tenemos que querer todos los días. Él es el Dios de nuestra vida. Él es el Dios de nuestro corazón. Sin Él no podríamos vivir. Amén. Sin Él no podríamos estar. Y debemos cumplirle porque el llamado lo hizo Él. Amén. Él nos llamó. Él nos escogió. Él nos rescató. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos levantó de entre los muertos y nos dio vida. Y tenemos que servirle con alegría. Y con sencillez de nuestro corazón. Todo para nuestro Dios. Amén. Él nos salvó. No somos nuestros. Le pertenecemos a Él. Oiga, deje de pensar de que usted puede tomar las decisiones que quiera. Cuando usted entregó su vida a Cristo. Cuando yo entregué mi vida a Cristo. Él es parte de mi vida. Todo lo que yo decida. Dios tiene que respaldarlo. Dios tiene que apoyarlo. Si no, no lo hago. Porque si yo hago algo. Que no esté de acuerdo al propósito de Dios. Me va a ir mal. No hay nadie aquí. No haga nada sin la bendición de Dios en su vida. Porque le va a ir mal. Dejemos de pensar que este es mi plan. Este es mi casa. Estos son mis pensamientos. Todo lo que tengo y todo lo que soy se lo debo al Señor. Todo lo que tengo es de Él. Ayer tenía una conversación con un sobrino en Santiago. Y Él me decía algo que yo de verdad no lo había pensado de esa manera. Me dijo los seres humanos somos así. Pensamos en algo que queremos y trabajamos y trabajamos y trabajamos porque yo quiero eso. Y quiero lograr, no sé, una casa, un mejor auto, lo que sea. Se me mete aquí y lo quiero y lo quiero y trabajo por eso, me desvelo por eso hasta que lo logro. Pero luego que lo logro se me acaba la gana de eso y me da gana de otra cosa. Y constantemente estoy alimentándome de nuevos pensamientos y nuevas cosas que quiero adquirir. Sin embargo, cuando me muera, ninguna de esas cosas me llevaré a la tumba. Y quiero decirle que ese sobrino mío no es cristiano. Es grosero como él solo. Pero cuando habla conmigo habla con respeto. Y ayer me decía eso. ¿Sabes tía? Me decía yo, he pensado y el chico está, tiene 40 años, está madurando. Digo, gloria a Dios, están madurando. 40 años y está pensando así, están madurando. Porque es una realidad. ¿A cuánto les ha pasado? Queremos eso, eso, lo tenemos. Y se acabó el deseo por eso, pero queremos más cosas. Y nos afanamos. Y quiero decirle algo. Yo no estoy en contra del progreso. No estamos en contra de la prosperidad que Dios pueda darle. No estamos en contra de la bendición que Dios quiera darle. Porque Dios nos ha bendecido. Pero no podemos cambiar las bendiciones por el Dios al cual nosotros servimos. No, amados. Todo lo que tenemos es porque Dios es bueno y maravilloso con nosotros. Y yo lo puedo decir. Porque no nací en una cuna de oro. No nací con todas las cosas que hoy día tengo. Nací en la miseria y en la pobreza. Y hoy todo lo que tengo se lo debo a mi Señor. Él me ha bendecido. Él me ha prosperado. Él me ha dado la capacidad. La inteligencia para estudiar, para lograr un título, para lograr una profesión, un trabajo. ¿Cuántos saben que yo trabajo? Yo trabajo. Trabajo, hermano. Igual que cualquier mortal. Si es verdad, si trabajo. Así que nunca hable. Oye, el auto que tiene la pastora. Yo trabajo. Dios me da la inteligencia. Dios me da la capacidad para trabajar y para tener todo lo que yo quiera. Igual que a usted. Pero 100% radical. Solo Dios. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es el que me ha dado todo cuanto yo tengo. No tengo nada por mi capacidad sola. Porque si algo de capacidad, Dios me la dio. Por lo tanto, ¿de quién me puedo jactar? De nada. Solo darle la gloria a Dios y servirle con integridad y en verdad. Que es lo que Dios desea de nosotros. Que no seamos cambiantes. Que un día queremos, que otro día no queremos. Que un día es mejor quedarse en la casa porque tengo una casa tan grande que tengo que hacer aseo. Y cuando tenías la casa chica, tenías el despelote, el desorden, igual faltabas y no servías al Señor. O sea, no hay cómo darnos en el gusto. Al Señor hay que servirlo con integridad y en verdad. No cambies nada por Dios. Mira, si algo quedó sin hacer, quedó sin hacer. Pero yo sirvo al Señor. Llego a la casa y me pongo de cabeza a hacer lo que tengo que hacer. Pero no cambio. Es tan poco lo que le damos a Dios en el servicio, hermano. ¿Cuántos han sacado la cuenta? ¿Cuántas horas le da la semana al Señor? Saca la cuenta. Es mínimo. Mínimo lo que le damos al Señor. Y hay mucha gente dentro de la iglesia que es de doble ánimo. No mire a nadie, por favor. Gente de doble ánimo. Un día sí, otro día no. Un día quieren todo de Dios. Y al otro día, nada con Dios. Esa gente no ha entendido que quien le llamó, que quien le salvó, es más grande que sus problemas. Es más grande que las circunstancias. Es más grande que todo lo que tú puedas tener. Te va bien en el trabajo, gloria a Dios. Te va mal, gloria a Dios también. Tengo que aprender. La semana pasada el apóstol nos enseñaba sobre David. David para llegar a ser rey. Tuvo que pasar todas sus experiencias. Buenas y malas. Tuvo que atacar leones, osos. Que son los que nosotros tenemos que atacar constantemente. Amén. Tenemos que pelear contra gigantes. David era un mata gigante. Y el Señor nos ha dado la capacidad de nosotros para destruir gigantes en nuestra vida también. Amén. Amén. Entonces Dios nos ha llamado. Y como Él me llamó, entonces yo sigo fiel a aquel que me llamó. Sigo fiel al Señor. Y si eres fiel al Señor, serás fiel a tu esposo o a tu esposa. Serás fiel en tu trabajo donde quiera que estés porque eres fiel a Dios. Amén. Esa fiel, esa fidelidad de Dios nos alcanza para todos. Eso se llama ser radicales. No seamos de doble ánimo. No llegue aquí a servir al Señor de cara larga. Por favor, no. Y si viene con la cara larga, ahí en la entrada, arréglela, acórtela. Porque si va a venir a servir al Señor de esa manera, no sirve. Porque ¿qué dice el salmista? Servir a Jehová con alegría, con gozo. Debiéramos entrar todos sonrientes aquí. ¿Verdad? ¿Dónde vas tan alegre? A la casa del Señor. Voy a la casa de Dios a alegrarme, a gozarme. No sirva de malas ganas. Yo me gozo de ver a estos servidores todos los domingos aquí de pie. Y hoy estamos internacionales. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Nos vamos a gozar de ver a los venezolanos algún día. Pero Dios te bendiga, hermano. ¡Qué bendición que puedas servir! No a nosotros, a Dios, al Señor. Es entender que no nos servimos a nosotros mismos. Servimos a Dios que nos llamó. ¡Qué bendición! Entonces, debemos tener un corazón íntegro para servir al Señor. Josué era bravo, era radical. Y termino leyendo el versículo 15. ¿Qué dice? Y si mal os parece. Claro, les dice, vayan, miren, sirvan al Señor y todo. Pero si les parece mal servir a Jehová. Si están aquí obligados, si no les gusta lo que hacen, escojan hoy a quién van a servir. Escojan. Tomen una decisión. Determinen en su vida qué van a hacer. Pero nadie debiera estar en la casa de Dios obligado. Porque eso no sirve. Eso no sirve. Servir al Señor es un acto voluntario de aquellos que hemos sido salvados y rescatados por el Señor. Es un acto de ofrenda delante de Dios. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa. Yo estoy decidido. Yo no voy a cambiarme. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan. Eso es servir con integridad. Eso es servir con integridad. Hay que escoger. Servir a Dios o no servirlo. Veamos el Salmo 100 y con eso sí que termino. Me gusta. Salmo número 100. Y si lo leemos todo sería mucho mejor. Pero solo algunos versículos. El Salmo 100. El versículo 1 que dice. Cantad alegres a Dios. Habitantes de toda la tierra. Y este versículo me gusta. Dice. Servir a Jehová. Con alegría. Venir ante su presencia. Con regocijo. Por eso que el día domingo. Aunque salimos a rastra de la cama. Salimos con alegría. Vamos a la casa del Señor. Vamos a servir a nuestro Dios. Y mira lo que dice el verso 3. Reconocer. Que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros. A nosotros mismos. Pueblos suyos somos. Y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas. ¿Cómo? Con acción de gracias. Con un corazón agradecido. Estoy feliz porque Dios me dio un nuevo día. Y puedo venir a adorar al Señor. Y que más. Por sus atrios con alabanza. Por eso cantamos. Porque como ninguno de nosotros entra cantando. Entramos así. Entonces cuando comienza el culto. Recién. Recién entramos por sus atrios con alabanza. Y más encima le ponemos la música. Le ponemos el coro para que ayude. Y todos entramos. Con alabanza. Ante su presencia. ¿Cuántos cantan en la casa? Cantamos en todo lugar. Estamos en su presencia todo el tiempo. Amén. Y dice más. Entrad por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que alabarle? ¿Por qué tenemos que alegrarnos en él y servirle? ¿Por qué? Dígalo. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Él es bueno. Él es misericordioso. Él es bueno. Misericordioso. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Y porque para siempre su misericordia. Su misericordia se renueva cada mañana. Amén. Y su verdad por todas las generaciones. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Un Dios bueno, misericordioso. Lleno, lleno, lleno de amor para con nosotros. ¿Por qué no servirle con alegría? ¿Por qué no servirle con regocijo, con entusiasmo? Así que yo quiero invitarles a que este año comencemos sirviendo a Dios con alegría, con gozo. Póngase a disposición de Él. Señor, ¿dónde quieres que yo esté? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me voy a poner la polera del servicio. Voy a empezar por ahí. Voy a servir en la iglesia de niños. A mí me sorprende la gente que trabaja en educación. Que no le quiera servir al Señor en esa área. Es que yo quiero estar sentada aquí. Es que yo merezco esto. Sí. Pero los niños también merecen. Que haya alguien que les enseñe. Y pudiera estar una vez al mes sentado, o sea, trabajando allá y tres semanas acá. Eso lo vamos a arreglar este año, sí o sí. Y nada que sí quiere. Trabaja en educación, se me va a la iglesia de niños. Allá está Sudón también. ¿Verdad? ¿Verdad? Y dicen amén. Todos los que no tienen que decir amén, pero los que tienen que decir amén están... Porque debiera en esta iglesia, con toda esta cantidad de gente, no debiéramos tener ninguna necesidad de nada. Pero tenemos gente tan... No voy a echar a perder la prédica, vamos a dejarlo ahí. Servid a Jehová con alegría. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en este día. Con gozo. Vengan los músicos, por favor. Y terminamos este tiempo con alegría. Con gozo. Servid a Jehová con alegría. Ponga sus dones a disposición del cuerpo. Amén. Demana... ¡Guau! Amén. Gracias por ver el video.